Registran actividad en uno de los volcanes más conocidos, que está en el límite, digo, entre Mendoza y Chile, entre la República Argentina entonces y el vecino país. Estamos hablando del volcán Peteroa, que registra emisión de material particulado, tal y como lo está también señalando a esta hora en su edición digital Diario 1 de Mendoza. Está ubicado en el cruce fronterizo entre Malargue y el vecino país, y por esto hay alerta amarilla. Así se asegura desde el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, con un reporte, y también desde Gendarmería Nacional. El complejo volcánico Planchón Peteroa registra una emisión de material particulado de baja altura, de 800 metros, que se ha dispersado en dirección este. Se localiza en la frontera entre Mendoza y Chile, y por la emisión de cenizas tuvo que cerrarse el Paso Vergara, que comunica ambas regiones. A través de un comunicado, el organismo chileno ha informado que las cámaras de monitoreo que están instaladas en las inmediaciones del complejo volcánico, han registrado esta emisión de material particulado de baja altura, que se ha dispersado en dirección, como decíamos, hacia el este. Se destaca que el episodio estuvo asociado a una señal sísmica de largo periodo, seguida de una señal de tipo tremor, con un desplazamiento reducido de 12.3 centímetros cuadrados. Informaron que no se ha registrado sismicidad anterior al evento explosivo. Sí, desde Gendarmería han explicado que hay cero visibilidad en la zona, y que por seguridad se ha ordenado el repliegue de todo el personal a la espera de la evolución de este volcán.